Ayer, ayer estaba una, esa era para la gente Es falta que la gente A sacarle a favor, ¿eh? Bueno, ¿dónde siglos? ¿Tenían las hijas antiguas que te conocen? ¿Tenían las hijas de la bomba? A ver que tienen más aguantes Los de libertad Y los de libertad Y los de libertad Y los de libertad